Ejemplo de relojes. Un ejemplo sencillísimo, bien sencillo. Acá tenemos el minutero, el horario. Fíjense que ya esto hace de bisectriz, ¿no? Teta, teta, mira qué bonito. Acá está nuestro reloj. Ahora, ¿qué podemos darnos cuenta? ¿Ah? ¿Qué podemos darnos cuenta? Que si acá esto viene a ser como X, es evidente que esta parte de acá, esta parte de acá sería X medios, ¿no es cierto? X medios. Ahora, ¿qué más? Podemos darnos cuenta además, desde el inicio, desde acá, mira qué bonito, desde acá, todo lo que ha recorrido, ¿no es cierto? Todo lo que recorre hasta acá, ¿no es cierto? Sería entonces como 6X. Mira qué hermoso, como 6X. Ahora, ¿qué podemos ver de la figura? Ahora, ¿qué podemos notar de la figura, tigres? Lo primero que puedes observar de la figura aquí, ¿no es cierto? Aquí es de que teta, este angulito tetita, es igual a X medios. Teta es igual a X medios. Y a esto lo voy a llamar número 1. ¿Qué más puedes darte cuenta de la figura? Ahora, fíjate bien, que 6X, toda nuestra amplitud de recorrido, 6X, toda nuestra amplitud de recorrido, ¿a qué va a ser igual 6X? Fíjate bien. 6X es igual, cuidado, desde acá hasta acá es 180 grados. De acá hasta acá, media vuelta, 180 grados, ¿no es cierto? Pero sería 180 grados más, aquí es X medios, acá también sería X medios. Entonces sería 180 grados más 2 veces X medios, por poner así primitivamente, ¿no es cierto? Entonces hasta aquí 180, más X medios, más X medios, 2X medios sería. Ahora, ¿qué puedes darte cuenta? Observa la siguiente relación aquí. Este 2 se elimina, ¿está bien o no? Acá, este 2 se elimina, me queda X. Esta X pasa a restar a 6X, me da 5X igual a 180. ¿Cuánto vale X? 36 grados. X vale 36 grados. Reemplázalo arriba, en la número 1, para hallarte tita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué va a ser igual teta? Veamos, solamente para calcularlo. Teta viene a ser, reemplazas a 36 entre 2, 36 entre 2, 18 grados. Pero, te están pidiendo la hora. Ajá, la hora. ¿Qué hora será entonces? ¿Qué hora será? Será las 6, ¿no es cierto? Las 6 con 36. Porque hasta acá, ¿de acuerdo? Hasta acá era las 6, ¿de acuerdo o no? Las 6 más, más lo que avanzó hasta aquí, 6 y 36. Esta es la hora, 6 y 36. Las 6 más esto, 36. Las 6 más esto, 36.